En estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de 26 personas en lo que es Semana Santa. Es el delegado de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, señor José Vázquez, quien nos amplía esta información. Dándole cumplimiento al plan de Semana Santa número 22, durante la operatividad que resolvió la Policía Nacional Civil, están informando la captura de 26 personas por diferentes delitos y faltas. Dos menores que fueron localizadas, quienes tenían alerta al baquete, seis motocicletas, tres vehículos consignados, dos armas de fuego que fueron incautadas de manera ilegal. También se informa que se brindaron 10 servicios humanitarios, ya que por la Semana Santa algunos lugares no contaban con lo que es transporte urbano o extraurbano. Nuestros agentes de PNC en sus recorridos realizaron lo que es servicio humanitario. Lo resaltante del servicio humanitario fue de una familia que fue trasladada de lo que es el Hospital Nacional, de la morgue, un familiar que había fallecido de un menor de edad, que fue trasladada a una aldea del municipio de San Pedro Pinula. Continuamos con la operatividad. Durante esta semana, dándole cumplimiento a la ley seca, también tenemos que informar que durante esta Semana Santa están informando la sección de operaciones que fueron dos personas que fallecieron por arma de fuego, también dos personas heridas por arma de fuego, tres personas heridas por arma blanca. Estos hechos delictivos ocurrieron no en lo que es la ciudad de Jalapa, ni en lo que es el centro de algún municipio de esta ciudad, no que fueron aproximadamente en comunidades que están a dos horas para llegar en vehículo donde se ocurrieron hechos delictivos. Estos hechos delictivos también ya se cuentan con buena información por parte de nuestros investigadores de la Policía Nacional Civil y con la buena coordinación que se tiene con los fiscales del Ministerio Público, se estarán realizando los allanamientos respectivos y también las investigaciones para dar con los presuntos responsables de estos hechos.